Dicen que para el amor no hay edad y no logro entender lo que me pasa con vos. Música Dicen que para el amor no hay edad y no logro entender lo que me pasa con vos. Música Dicen que esto no es real, que no va a pasar. Música Tenerte conmigo hoy mi amor, ella nunca despertó. Música Dicen que para el amor no hay edad y no logro entender lo que me pasa con vos. Música Dicen que esto no es real, que no va a pasar. Música 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 Música